No es precisamente una urna, pero aquí yace Jaime. En el camino vi cómo quedó el bosque. El fuego es cabrón. Lo sé. Pregúntale a Jaime. A veces los hijos son más un problema que una bendición. Es la última vez que piso esta casa. Hagamos que este día sea inolvidable. ¿Por qué son tan frágiles? ¡Solo tiro! ¡Solo tiro! ¡Hana! ¡Hana! ¡Hasta que la muerte nos separe! ¿Te acuerdas?